Hola, buenas tardes. Yo soy Mu Blanco. Agradezco la invitación a José Ramón y a Fundación R-Connection por el apoyo por más de siete años de mi carrera. Desde el 2006 empecé a trabajar con R-Connection. Y bueno, quería dar ese agradecimiento ya que hay muchas personas conectadas gracias a esa fundación aquí en este espacio. Bueno, para dar comienzo, Cátedra Arte y Tecnología. Bueno, yo ahora voy a abandonar esta pantalla para ir a lo que yo denomino Vida Fluxus. Es lo que vamos a vivir ahorita. Vamos a fluir por una selección de 600 imágenes de mis vivencias y mi trabajo, mi relación con el arte y cómo yo me relaciono con el arte con los demás. Es lo que yo quiero transmitirles aquí y vamos a empezar de una vez. Bueno, y vamos a empezar desde mi teléfono a nivel de tecnología. Es mi herramienta natural, la más fluida, donde documento, gestiono, reescribo, yuxtapongo, reinterpreto, me sensibilizo, me desensibilizo también. Es un sinfín de experiencias que yo tengo con este aparato y para mí el fluxo surge dentro de él y se comunica con el mundo. Y las redes sociales, sobre todo el Instagram, YouTube, Facebook, Twitter y otra cantidad. Bueno, en la parte del sonido estoy involucrado en producción también de música y de sonido y tengo mis páginas dentro de una red de productores y de gente que le gusta escuchar música que se llama SoundCloud también. Entonces es una experiencia que está toda aquí adentro. Y gracias a esto yo lo comunico alrededor del mundo y a veces esa comunicación es tan fluida o más fluida con alguien que con alguien que está a tu lado. Entonces yo desde hace cuatro años que vivo solo he desarrollado una necesidad comunicacional a través de las redes increíble. Es un diálogo y un registro y para mí es mi documentación de mi vida desde hace ya podríamos decir unos seis años más o menos. Realmente desde 2006 yo empecé en las redes sociales y eso me abrió un campo a toda una cantidad de formas de comunicar mi arte. Y eso es lo que les voy a expresar ahora y no voy a perder más tiempo explicando porque son muchísimas imágenes, muchísimas experiencias y ya veremos si alcanza el tiempo o no. Gracias Cosme, me otorgaste 30 minutos, ya llevo cuatro en la introducción así que me voy al tema que me trajo acá que es comunicar desde mi espacio más íntimo y más público que es el smartphone mi vida Fluxus Bienvenidos Bueno, estas imágenes Son imágenes que ven acá son imágenes de yuxtaposiciones de fotografías de internet y sobre mi rostro de la violencia en las calles de Venezuela que es un tema que fue fue el iniciador de mi investigación en el medio del video y desde el 2002 que estoy trabajando el video entré a una dimensión diferente y sentido de mi arte que pasé de ser un creador de imágenes para decorar estoy trabajando en unas imágenes que son de realidad y es lo que me interesa en este caso en esta investigación que es cubrir mi rostro con imágenes de violencia sobre el cuerpo de personas que protestan por mejores condiciones de vida mejor libertades económicas libertad de pensamiento libertad fluxus fluir eso mismo esta es otra pieza relacionada con esa investigación esta pieza yo la denomino ella ella es una imagen extraída de la red de la red de prostitución que está en toda la red en toda la internet de Venezuela y la yuxtapuse con esta imagen de los barrios de Petare el barrio es una montaña de edificaciones de edificaciones construidas sin ningún tipo de de control ningún tipo de como diríamos de estructura racional más que una estructura utilitaria y de aprovechamiento al máximo del material y de el dinero para que sea más construcción y menos decoración bueno es lo que quiero reflejar con esto es que es el engaño del comunismo que se ve aquí en esta imagen y la utilización de las personas o lo que se llama pueblo como prostituta como objeto de uso las paredes laterales de esta pieza hay 16 altavoces donde se escuchan diversos cantos tanto de la publicidad que se diseñó para la campaña publicitaria de la cadena que nos iba a venir a Venezuela en la reelección de Bo Chávez y eso en esa sala se convierte en ruido que no se reconoce específicamente ninguna voz pero cuando la persona entra y se quiere acercar a la imagen ahí si reconoce las voces porque ya penetra en la área de expansión del sonido de los altavoces que están en los muros y reconoce esto y está cerca de esta imagen como que si se lo está tragando es una experiencia más que una apareciación es una experiencia de esta obra en vivo y el fluxus me me llevó a producir esto porque son imágenes de la internet que trabajo en el teléfono a nivel tecnológico esta imagen bueno es un autorretrato ese es uno de los temas que yo he desarrollado desde los inicios de mi interés en el arte y lo sigo estudiando y trabajando porque mi cuerpo es parte de la obra yo soy la obra ese es uno de los tatuajes primeros tatuajes que me hice sobre mi piel que soy arte y tiene que ver con esto de desmitificar la obra de arte que el arte es un material precioso o es oro o es mármol y es que soy yo que soy la vida misma y que también te desvaneces y desapareces entonces es como el arte de vivir es la vida fluxus para mi es lo que vengo aquí a traerles entonces bueno este es un momento más de mi vida un cumpleaños que pasé en esa gran ciudad que es nueva york donde hice un show en un opening sin conocer a nadie simplemente porque escribí por internet a un espacio y les pareció interesante la música que mandé y me fui ella a hacer mi música en vivo eso fue minutos antes de llegar y cumplí años ese día además entonces todo eso quiere decir que la tecnología la comunicación el fluir con el momento y el sonido de la música posterior a esas conexiones es otro elemento de la tecnología y que es de fluir también con las personas que están en el espacio todos los días aprendemos algo semanas después fui a la inauguración de esta exposición en el Whitney Museum de Jeff Koong y fui con una amiga que me gustaba muchísimo pero me daba como o sea no estaba seguro si era conmigo la cosa si era simplemente una amistad de compartir y en cambio a mí me encantaba ella pero no le quería decir entonces yo tomé esta fotografía durante la exposición y yo se la envié a ella y ahí se clarificó la cosa ella no quería sexo conmigo pero yo sí quería sexo con ella entonces esto es otro de los elementos que yo utilizo dentro de la tecnología la comunicación como lo denomino el arte de vivir el arte de la vida y que tiene que ver con la vida fluxus con ese concepto que me inspiró esa relación del arte de Adai y la contemporaneidad del hecho urbano de vivir en una ciudad y relacionarte con muchas personas diariamente no es lo mismo que vivir alejado solitario es otra forma es un da-da da-da-da bueno esta es una de mis mayores influencias Hugo Pérez este artista poeta romántico como yo romántico en el que creemos en el arte bueno él murió a los 35 años yo he tenido mejor suerte yo ya tengo 52 tengo 34 de carrera ¿qué pasó aquí? ¿qué se apagó esto? no tengo problemas técnicos aquí ok perfecto fluxus fluyendo Udon Pérez bueno él es escritor de varias novelas también de obras de teatro dramaturgo romanticista de principios del siglo Maracaibo él me heredó una una sangre especial así creo yo se lo agradezco a Udon ese ímpetu de vida ese ese romanticismo por el arte y por el querer crear un un mundo desde sí mismo ¿no? bueno él me heredó a mí un libro que es un compendio de obras poéticas de él que se llama Fora Criolla que es inagotable para mí y es inspirador en muchos aspectos bueno él es parte de eso que hablo de mis raíces y de de que mi investigación está relacionada con mi vida con lo pasado y con lo presente y con lo futuro en todas esas líneas de investigación que van desarrollándose que me encanta desarrollar que son modernismo anacrónico fósiles analíticos atracciones paisajísticas y lo más reciente que se llama fósil fósil ah pues jajaja fluxus fósil fósiles lumínicos es que es poética me cuesta un poco este fue mi primer proyecto de fluir vine a Estados Unidos con un compromiso desarrollar una exposición de fotografía pero me encontré con que no había economía para desarrollar ese proyecto aunque fue aprobado y entonces yo me enfrenté a una a una de las dilemas que más los artistas viven que hacer con nada y dije bueno la fotografía no voy a hacer el medio de representación vengo comprometido con la fotografía representé un proyecto fotográfico pero este voy a tener que irme a hacer esto con las uñas y bueno busqué una libreta me fui caminando a a la calle más desarrollada de Miami Beach donde están las edificaciones con más tiempo de los años 50 y fui dibujando todos estos dinteles de los edificios en mi libreta para este show que era realizar un mural en una vitrina en el boulevard de Lincoln Road en el Art Center y era un proyecto fotográfico pero lo tuve que resolver en dibujo y lo resolví en dibujo con carbón de cocinar porque era lo que me alcanzaba económicamente para invertir en un material para desarrollar esta pieza y fue increíble fue increíble lo que se logró es encantadora me da una felicidad verla en este momento Fósiles Analíticos 2007 en el evento que se llamaba Sleepless Night aquí en Miami este fue mi primer proyecto público en esta ciudad donde estoy viviendo ahora desde hace cuatro años donde soy residente y fluyendo esto es un proyecto muy fluxo en ese aspecto porque si no me hubiera doblegado a generarlo de esa manera no hubiera pasado nada hubiera quedado en blanco esa pared aunque eso hubiera sido también un un proyecto fluxo dejar esto en blanco por no tener la forma o la manera de generar la idea inicial pero bueno este fue mi caso mucho más proactivo aquí paso a algo más reciente que tiene que ver con la segunda imagen que vimos por allá atrás hace unos minutos que se llama ella pero esto ya es otra otra etapa de este trabajo que tiene que ver también con 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 la postura que tengo o la investigación política que tiene que ver con el cuerpo y el abuso del comunismo en la sociedad contemporánea venezolana y en el mundo en general es como en este caso son proyecciones es una proyección un mapeo de 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 un torso femenino creado con ranchos con viviendas humildes del del cinturón marginal de Caracas este es otra el otro era petare esto es san agustín del sur para los que conocen Venezuela Caracas son zonas humildes son zonas eran las zonas verdes de la ciudad de los años cincuenta que se convirtieron en barrios donde la gente empezó a hacer sus casas improvisadamente hace cuarenta años esta es otra 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 vista de petare en este torso femenino y este es un video que dice bueno esto también tiene que ver con el ahora el ahora es luz es fluir es algo como decía uno de los maestros fluxus que más adelante lo nombraré tiene que divertirse uno tiene que disfrutar yo no sé si el público lo disfruta yo me lo aplico es a mí disfrutar hacer mi obra disfrutar los momentos esto esto es una foto en formato live que es una animación es una foto que toma un espectro largo del momento no es nada más una imagen fija y esto representa para mí lo más fluxus de la tecnología hoy en día que es tener una foto donde tú puedes escoger una parte o convertirla en un loop en un reboots diferentes acciones de una imagen que tú hiciste supuestamente fotográfica pero siempre tiene un movimiento porque la mano está fluyendo todo se está moviendo y el ojo capturador de los teléfonos smartphone son muy sofisticados a nivel de sensibilidad entonces me genera este tipo de imágenes este es otro trabajo muy fluxus este trabajo es de fotografía utiliza la tecnología obviamente para desarrollarlo y es de circulación es de viaje de espacio de entorno de arquitectura y paisaje es lo este trabajo lo vengo esta investigación diría yo porque no es un trabajo porque yo no sufro ni 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 la paso mal haciéndolo lo disfruto es una investigación riquísima que viene desde el 2002 la comencé en Caracas durante un momento bien interesante en el que hice un intento de maestría en el 2002 y tuve la buena suerte de tener de tutora curador y escritor interesante Enrique Pérez Orama quien nos dio una visión muy personal de lo que es la historia del arte venezolano y en ese contexto de paisaje como investigación y la abstracción como investigación como las avanzadas estéticas que se confrontan al mundo contemporáneo en todos los ámbitos y que Venezuela logró llegar a sitios respetables en esas tendencias o esas investigaciones o esos desarrollos estéticos entonces eso me generó en mi mente una idea de mezclar estas dos investigaciones desarrollos o historias del arte venezolano en un trabajo que denominé abstracciones paisajísticas que es lo que vemos aquí que es el fondo de la naturaleza y la arquitectura interviniendo el espacio de la naturaleza que es el planeta es el contexto en la ciudad es la geografía que genera la arquitectura en contraste con la naturaleza esto es esta serie de trabajos donde el dadá está muy presente el sinsentido de la imagen para generar otra imagen ese fluido esa idea fluida esa fotografía líquida ese fluxus live bueno la cinta magnética cinta magnética otro elemento fluxus muchos años la utilicé de manera como diríamos normal para escuchar cassettes con música grabada pero a mediados de los 90 tuve la suerte de toparme con un basurero en la compañía IBM de Caracas donde está cajas y cajas de cinta de computadora cuando hicieron el cambio de computadora a disco duro de cinta magnética a disco duro y botaron esto y yo tuve la suerte de estar en el momento que estaban haciendo eso y me acerqué y estaban unos obreros y les dije que si podía me dijeron eso lo habían buscó un camión para echarlo en la basura y yo tomé un montón de cintas de estas magnéticas y desde ese momento empecé a utilizarlas como elemento compositivo en ese caso esas cintas de IBM imagínense toda la información que tenían y yo las utilicé de muy diversas formas todavía las tengo en un saco de correo gigante está lleno de esas cintas esa cinta está allá en mi casa en el paraíso en la casa de mis padres esperándome para seguir trabajando con ella porque una vez la quise sacar y no pude no la pude mover la quería llevar a España para trabajar con ella y no la pude llevar ese material es encantado la cinta magnética y bueno es lo que han estado viendo estos videos cortos aquí atrás estos son videos realizados en el estudio con cinta magnética ventiladores música proyecciones de video es una pieza muy es una investigación de improvisación del enredo para mí esta esta pieza tiene que ver como con lo que está pasando en Venezuela y como la gente está atrapada dentro de Venezuela por toda la trama comunista narcotraficante terrorista genocida que hay en nuestro país y me van a disculpar de que hable mucho de política pero es parte de lo que yo vivo y es parte de mi vida fluxo estoy muy influenciado por el rechazo a esas políticas de autodestrucción y bueno esta obra tiene que ver con eso con las personas atrapadas con la cinta y la cinta está vacía no tiene información es una es una mudez enredada así lo llamo yo así lo denomino y es como esta pieza tiene que ver con eso y ahí si lo descifran está el momento el nombre no sé el momento la fecha cuando Venezuela saldrá de lo que está que es una utopía porque no hay fecha no hay momento pero justamente yo quise llamarlo el silencio enredado y hay personas que me han venido a preguntar que dice que palabra hay ahí que letras hay ahí y yo nunca pensé en palabras ni en letras era una imagen simplemente de un enredo de cintas que en este caso están vacías y es lo que para mí la revolución del siglo XXI esa que nombran los rojos rojitos continuamos con otra pieza de atracciones paisajísticas esto es enreno Nevada esto es viajando por el estado de Nevada y fluyendo bueno esta es una de las primeras imágenes esto es en Caracas esto es del 2002 y esta es la serie de trabajo que le dio pie a todo eso que vimos antes y a todo esto que hemos conversado estos últimos minutos y se nos fueron los 29 minutos con 22 entonces bueno yo voy a adelantar esto aquí así tú sabes un poco de mi trabajo la comida es un elemento muy importante en mi relación la música el amor la composición y bueno esto fue todo muchas gracias Cosme espero sirva de algo mi visión de la Fluxus Life Life and Technology este es el creador de todo aquí está todo este es el contenedor de todas mis ideas y de todas mis posibilidades aquí las documento las transformo las yuxtapongo y las comparto muchas gracias muy blanco 52 años venezolano residente en Florida Miami buscando conectarme y fluir gracias 1 2 3 1 2 3 1 2 3 el bebé 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 para SIPHCo